3 Día 24 3 Día 24 3 Día 24 7 y 17 cielos parciales Quizás el sábado y a muchos inician varios días libres, Gonzalo Saludos para ustedes Sí, para los que van a poder disfrutar también por el Santiago Que salgan con anticipación El día domingo mínima de 4 Máxima de 18 grados También por cielo despejado Y el día lunes 2 y 22 Así que atención con las mañanas Todavía están frías Pero poco a poco nos vamos acercando A la primavera Sí, recuerden también escribirnos dónde Al hashtag Previa 24 Ahí vamos a revisar sus saludos Tipo 6, 15 de la mañana 6, 16 Por ahí revisamos los saludos en el hashtag Previa 24 Mande saludos Saludos de San Julián Estamos a Previa 24 Gonzalo Sí Está saludando a nuestros amigos de Facebook Sí que estamos conectados acá también en nuestra transmisión online Y saben que hay saludos desde Brasil Desde Foz de Iguazú Desde Hawái Desde Antofagasta También desde el sur Desde Chiloé También llegamos a saludos Desde Ancud Pero me llama la atención que nos ven desde Paraguay Inés Rodas Desde Boston Ana Vásquez Oye, muchos saludos desde la región de los ríos A todos también le mandamos muchos cariños por conectarse acá Al Facebook Live de 24horas.cl Claro, tenemos Instagram, Facebook Live Estamos acá en la transmisión de TVN Así que para que se vayan conectando Y vean el detrás de cámaras Porque Facebook Live sirve para ver cómo funciona este programa Detrás de cámaras En los comerciales Cuando vamos a las notas Todas Nuestras payasadas Especialmente nuestros camarógrafos Eso Oye, 5 de la mañana con 55 minutos Revisemos algunas portadas de diarios Alguna información que traen los diarios Vamos acá con lo que ha pasado en el sur Especialmente ahí con el volcán Villarrica Esto es de las últimas noticias Doctora en Geología explica La espectacular expulsión de lava del volcán Villarrica Imágenes que nos han sorprendido Y acá tengo el diario Mira, dice 6,4 centímetros Miden los piroclásticos que emitió el volcán Villarrica Sí, que recordemos que hay una zona de exclusión Que aumentó de 500 metros a 2 kilómetros Donde las autoridades también han hecho un llamado A la gente que va a llegar A la ciudad de Pucón específicamente Que se esperan cerca de 80.000 personas Durante estas actividades de fiestas patrias A que mantengan los cuidados Que también respeten esta zona de exclusión Y que también vayan con tranquilidad Pero van a estar informando Cualquier cosa que vaya ocurriendo Allá en el volcán Villarrica Y esta doctora en Geología dice Los piroclásticos corresponden a fragmentos de lava Incandescentes arrojados de forma violenta Desde el cráter Impulsados por los gases volcánicos La palabra piroclásticos tiene raíz griega Piro significa fuego y clásticos Clastos significa roto o fragmento Cuando la emisión de piroclásticos es continua Se forma una fuente de lava En alusión a las fuentes de agua de los parques Parte de la explicación de lo que ocurre en el Sur Gonzalo Vamos ahora a cambiar de diario Nos vamos con la hora que está acá en papel Han llegado los diarios muy temprano Dice licencias por salud mental Son las que más rechazan En el 2018 se entregaron 5.692.855 papeles médicos Y un 22.9% correspondió a trastornos mentales Más de la mitad de estos No fueron aceptados entre ISAPRES y FONASA Así que también a tener en cuenta la salud mental de los chilenos ¿Y también qué dice el profesor Rueda Gonzalo? Dice acá La petición de Bravo que complica Rueda Quiere el regreso de Marcelo Díaz Esto ha generado también bastante polémica Muchos comentarios porque dicen Bueno, ahora pide Marcelo Díaz A Marcelo Díaz un tremendo jugador No hay que desconocer su calidad Pero también hay que darle oportunidades a otros futbolistas Como Eric Pulgar Que lo hizo muy bien en la Copa América Y que estar él pidiendo a otros jugadores También va a generar más problemas al interior de la selección Ahora con el técnico Rueda Justo cuando había vuelto Claudio Bravo ¿Para qué? Una polémica ahí entre Claudio Bravo y Reinaldo Rueda Tenemos más información en el siguiente informe Vamos a revisar Su retorno significaba el primer paso hacia la paz En la roja Claudio Bravo Fue citado y jugó la selección 22 meses después Del quiebre total al interior del camarín Por eso su actitud conciliadora Y su gran rendimiento en esta gira Habían dejado un buen sabor de boca Claudio ha sido muy positivo en esta convocatoria Pero tras la derrota ante Honduras Y movilizado por mejorar el nivel de la selección El portero del City Realizó una petición que traerá Un gran dolor de cabeza a Reinaldo Rueda Creo que te olvidaste de un jugador que es Díaz Un jugador muy valioso Un jugador muy importante Que hay que tenerlo acá Creo que para clasificar un mundial Necesitamos de todo el mundo Y Marcelo es un gran jugador A mí me encantaría tenerlo acá Ya he sido muy claro al respecto Y es que Bravo pidió la vuelta De un jugador que complica al caleño El DT siempre habló de temas técnicos Y confianzas en el grupo Para descartar varias veces al volante Que hace pocos días Decidió poner fin a su trayectoria En La Roja Soy de la idea de que Hay etapas en la vida Que llegan a su término Y a veces duele aceptarlo Pero es la realidad Por eso la petición del ex capitán De la selección Tuvo una respuesta cortante Por parte del colombiano Ese es el trabajo que yo tengo que desarrollar Y bueno Yo tomaré las mejores decisiones Siempre para la selección Bravo Traspasa un problema Reinaldo Rueda La ausencia de Gary Medel Y Arturo Vidal Apuró el retorno del portero Quien aprovechó la gira Para restaurar su liderazgo El nombre de Marcelo Díaz Siempre fue omitido De La Roja La siguiente pregunta Hasta que reapareció El debut Un jugador que Que sabemos de sobra Lo que juega En su equipo Dentro de la selección Y lógicamente Que tiene las puertas abiertas Si lo hace bien el club Un jugador vigente Un jugador válido Para nosotros Esta situación Pone en vilo La autoridad del colombiano Y su relación a futuro Con Bravo De hecho Si los grandes referentes Se esperaba Que fuera el portero Quien asumiera la capitanía Que finalmente Recaió en Pablo Díaz Yo creo que Es cuestión de De tiempo Es cuestión de Tomar la mejor decisión Siempre para el grupo A mi no me identifica El llevar un brazalete Creo que no Nunca he jugado Pensando En que solamente Voy a jugar Porque llevo un distintivo Creo que no No es mi manera de ser No es mi manera de pensar Y creo que no demarca Lo que yo hago Dentro de un terreno de juego Se abre una nueva polémica En la selección Volverá Díaz a La Roja Nominará a Rueda Bravo Los próximos amistosos ¿Qué dirán los capitanes De la petición del portero? Interrogantes Dudas que surgen En una historia De liderazgos Y conflictos Que complican otra vez Al equipo de todos Bueno son las 6 de la mañana Con un minuto Seguimos con más noticias Del deporte Si vamos a Noticias del mundo Del tenis Porque Nicolás Yarri Y Cristian Garín Van a jugar un partido De exhibición Este día viernes Un partido que va a ser Transmitido por las pantallas De TVN Ponga atención A la siguiente La verdad que ha sido Un gran año Para mí Siento que Mejoré mucho Estoy disfrutando Mucho más El tenis Es el presente De los dos mejores Exponentes Del tenis chileno Primero Cristian Garín Actualmente 34 del mundo Ganando dos títulos Este 2019 En Houston Y Mublich Siento que Estoy mejorando Cada torneo No es fácil Mi primer año Jugando con los mejores Y La posición en que estoy Me pone contento La irrupción de Gago Este año Ha sido impactante Comenzó este 2019 En el puesto 86 Además pudo jugar Por primera vez Los cuatro Grandes Slam Sobre todo La temporada De Arcilla Fue muy buena Pude jugar Los cuatro Grandes Slam Los cuatro Principales Ahora Garín Se enfoca En la gira por Asia En Cancha Dura Por su lado Nicolás Yarri También ganó Su primer título ATP este 2019 En Basata Actualmente Se ubica En el casillero 74 Del ranking ATP Pude lograr Mi primer ATP Este año Lo cual tuve Tres oportunidades Antes Una el año pasado Y otra este Que fueron Que por suerte Fueron todos Buenos partidos Y con un ace Chile Al grupo mundial Para ambos Jugar la copa de Ibis Es algo importante Y necesario Un alto En sus carreras Individuales Para representar A Chile Este año La clasificación Al cuadro final Se jugará en Madrid Con el estreno Del nuevo formato Al cuadro nacional Le tocó La zona C Con Alemania Y Argentina La verdad que fue Un sueño Haber clasificado Ahora Siento que Obviamente Es difícil Nos tocó un grupo Súper difícil Pero Pero es posible Ahora ambos A sus 23 años Se verán las caras En el Arena Montichero Este viernes A las 22.30 horas En una exhibición Que será transmitida Por Debeni La única vez Que le pude ganar A Cristian Fue en canchadura En Junior Espero que la gente vaya Va a ser divertido Un ambiente También divertido Nada Va a ser un lindo partido Va a ser muy entretenido Lo vamos a pasar bien Vamos a divertirnos Son los dos mejores tenistas De Chile En este momento Ambos Con grandes proyecciones Para sus carreras Y que este viernes Los podrá ver Por la pantalla De Televisión Nacional De Chile Así que A no perderse Ese tremendo partido Entre los mejores tenistas De la actualidad Del tenis nacional De todas maneras Gonzalo Hoy te invito A Inglaterra ¿Te parece? Es que en Leeds Hay realmente Una idolatría Por Marcelo Bielsa Incluso le llegó Un parte de matrimonio Una invitación A este evento Pero le llegó En julio ¿Qué dijo Marcelo Bielsa? ¿Qué hizo? Vamos a ver Las locuras De Marcelo Bielsa En el Leeds United Suman hasta hoy Un total De 443 días En los que ha llevado Al equipo Al top de la competencia Incluso a pelear El ascenso A la Premier League Lo realizado por el Rosarino Con el club De la segunda división inglesa Ha cautivado A todos los hinchas A tal punto Que incluso Lo invitaron A un matrimonio Los fanáticos Del lead Ya lo idolatran Y uno de ellos Se aventuró Y le escribió Una carta Para invitarlo A su casamiento Que se llevaría A cabo En junio Invité a Marcelo A mi boda En junio El hincha Se casó Bielsa Nunca llegó Pasó el tiempo Y el fan Se olvidó De la invitación Pero quien no lo hizo Fue precisamente El ex técnico De la roja El lead United Regresó a las canchas Y de la nada El fanático Que invitó A Bielsa A su boda Recibió una carta Que jamás esperó Recibí la carta En julio Para mi Es difícil Aceptar esta clase De invitación Esto es parte De lo que decía La misiva enviada Por el Rosarino Sobre escrito por él Ya está firmada Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa Invitaciones a matrimonios Canciones Poleras Sin frases La Bielsa Manía Sigue instalada En Inglaterra Bueno son las 6 de la mañana Con 6 minutos Seguimos revisando Más información De los diarios Si y miren Les tengo una fonda Bastante particular De la que informa El diario La Cuarta Y estamos hablando Del mago Valdivia Gonzalo ¿Va a hacer una fonda En su casa? Si mira lo que dice La Cuarta ¿Pero en su casa? No 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 En su casa no Va a buscar un lugar A ver Pero deja ajustar El diario Ahí está Ahí estamos Se chantó Las espuelas Dice el diario La Cuarta En medio del tibiecito Colo colo Valdivia toma aire Dieciochero Se instaló con una fonda En el San Cristóbal No en su casa Dicen por ahí Que se va a llamar El bautizazo ¿Ah si? No se Sería un nombre Particular Mira Mago Valdivia dice Será entretenida Y segura Ahí están los detalles Del diario La Cuarta De esta fonda Del mago Valdivia Vamos a ver La página 24 ¿Ah? El mago Valdivia Emprendedor ahora Mago Valdivia Mira la fonda De su fiesta ¿O no? No sé ¿Está animando la fonda? Aquí está Para un dieciocho con onda El mago se pone con la fonda Dice el diario La Cuarta Ahí está Lo mostramos ahí El volante de Colo Colo Tendrá su emprendimiento En el San Cristóbal Donde el mambo Durará seis días Se arderá con la música De los Vikings 5 Y combo tortuga Jorge Valdivia Se pondrá con un espacio deportivo Y la llamada Fonda Festival De la Patria Ahí está Cinco lucas vale la entrada Al mambo que promete Jorge Valdivia En el Cerro San Cristóbal Ahí habrá de todo Para celebrar Gonzalo Una alternativa Para los que tienen Seis días de fiesta ¿Dónde fuiste a celebrar Con el mago Valdivia? ¿Qué tal? Después si estuvo el mago No, da lo mismo Interesante el carrete Que propone el mago Valdivia Me parece bien Vamos a leer la portada Del diario Hoy por Hoy Dice Sepa cómo evitar los tacos Este 18 Angostura será la vía Más congestionada Y se recomienda Circular en la mañana En la parte inferior Un plan busca triplicar Viajes en bicicleta Al año 2030 Una idea traída Desde Holanda Pretende llegar A 3.5 millones De traslados En Santiago Y en la parte derecha Del diario Hoy por Hoy Dice 11 consejos Para hacer un asado Perfecto Expertos cuentan Cómo dar vuelta La carne Salarla O los tipos de carbón Que hay que usar Buenos consejos Ya los vamos a estar Revisando Gonzalo Con más profundidad Sí, de ahí me cuentas Cómo hacer un buen asado Este 18 Quizás ¿Cuántos están ya picando? No sé Hacer asado en realidad Yo compraba cualquier carbón Pero acá dicen Que hay que tener Un carbón especial Dependiendo del tipo de carne Sabes que en parrilla eléctrica He intentado hacer carne No se ha quedado buena Pero en parrilla eléctrica No con carbón Así que Pero dicen que contamina menos Bueno ¿No te convence? Sí Lo mismo Contarle Si me invita Yo feliz voy Ah ya Súper Ya Tengo ahí una propuesta 6 con 8 minutos Gonzalo Vamos a revisar más información Sí Vamos a revisar También lo que trae Los diarios Respecto a las licencias médicas Porque en los últimos 5 años El número de licencias médicas Subió un 25% Sí Ha aumentado Y aumentan mucho Las licencias por salud mental Las que tienen también Más rechazo Por parte de las ISAPRES ¿Cómo me van a rechazar Por reposo injustificado Si estoy un mes operado? Ha sido un peregrinaje Yo estoy desde el 2018 Con licencia rechazada ¿Qué respuesta me harán? Me mandan para el suceso Ahora tengo unas pendientes acá Tres casos que representan A miles Chilenos que tuvieron Un accidente O cargan con una enfermedad Y que necesitan regularizar El pago de sus licencias médicas Carlos Por una tendinitis Yo creo que sí En el trabajo que tengo yo Que es camión Manejar camiones Tengo que estar todo el día Manejando prácticamente Me toca para afuera Para todos lados Lamentablemente Esa es la forma de trabajar Joaquín y Luis Por depresión y estrés Está aumentando El sistema de vida Que llevamos acá Los trabajos Mal remunerados Las deudas Que a uno lo tienen Medio acocotado Entonces uno Y lo único que uno piensa Oiga, no Estoy estresado Y ir al médico Durante 2018 Se tramitaron Más de 5.600.000 Licencias médicas Un 7,5% más Que en 2017 Lo preocupante Es que en 5 años El incremento Supera el 25% Datos de la superintendencia De seguridad social Que desde la institución No quisieron comentar Efectivamente Se otorgan Más licencias Pero no estoy seguro Que efectivamente Sea Un aumento De enfermedades O de enfermedades Que ya existían Pero que ahora Estamos más sensibles A ellas Mayor disposición A consultar A un especialista Que tiene A los trastornos mentales Como las licencias Más comunes Seguidas De las osteomusculares Y respiratorias Los profesionales Del campo A la salud De mentales Tienen un problema Bien complicado Porque el diagnóstico Se hace exclusivamente A través de la comunicación Verbal Y ese es un instrumento Que todos sabemos Que puede ser manipulado Mucho Un problema Que se repite El 2018 Se rechazaron Cerca de 434 mil Licencias médicas Y justamente Las más impugnadas Fueron por enfermedades De carácter mental Y dolencias En huesos Y músculos Gente que esté presentando Licencias que no corresponden Porque tienen que irse De vacaciones Perjudican A todo el resto Que si tienen Una licencia Comprobable Por cirugía Y si tenemos Tantas licencias médicas También vamos a ver A estos médicos Y veamos Quienes son los Que están entregando Más licencias médicas Y yo como usuario No puedo llegar Y hacerme una licencia A la larga Del sistema No le cree Una situación Que tiene un impacto Económico importante En trabajadores Empresas Y los servicios Privados Y públicos De salud Esta empresa Se dedica a gestionar De mejor manera La presentación De licencias Incluso En algunas compañías Lograron reducir Un 15% Este tipo De justificativos Con sencillos pasos Que los empleadores Tengan mayor flexibilidad Laboral Otorgándoles ciertas Facilidades Sobre todo Cuando son Cosas importantes De familia Idas al médico Y con esa flexibilidad Evitar que los trabajadores Tengan que recurrir A una licencia médica Injustificada Y así No provocar daño Y perjuicios Al sistema Y a los trabajadores Que realmente necesitan Una licencia médica 6 con 12 minutos Gonzalo estaba saludando A los amigos De Facebook Live Si Vamos con más información Desde el sur De nuestro país Porque la empresa Esal Logró controlar El vertimiento De aguas hervidas En el centro De Ancud El derrame Que terminó En el mar Corresponde A los desechos De un 40% De la población Y según La empresa sanitaria Ya fue superado Sin embargo Durante más de 20 horas Se mantuvo La falla En una tubería En la recién remodelada Costanera de la comuna Y que obligó a la empresa A cambiar más de 6 metros De cañería El municipio Anunció acciones legales En contra de la empresa Y teme Las posibles consecuencias Al medio ambiente Y a la salud De la comunidad Además a la confianza ¿No Gonzalo? Porque muchas veces Uno no vuelve A tener la misma confianza En la empresa ¿Cuánto le costó A la gente de Osorno Confiar en que el agua Que estaba saliendo Por sus cañerías Era un agua potable Y apta Para el consumo humano Sí Bueno y nos vamos a quedar También en el sur Del país Porque un derrame De combustible Obligó al municipio De Puerto Octavio Y la región De Los Lagos A suspender el suministro De agua potable Por las próximas 48 horas Se trata de una sustancia Aún indeterminada La que se encontró En el sistema De clorificación Donde además apareció Un envase Con residuos De combustible Dejando más de 2.000 Personas sin agua potable Al menos Hasta el viernes Debido a esto Las clases Restaurantes Y todo tipo De servicios públicos Fueron suspendidos Hasta que se repongan Los servicios Además la Sermi de Salud Iniciará una investigación De laboratorio Para determinar Cuáles fueron los químicos Presentes en el agua Pero al parecer Se trataría de Hipoclorito De sodio Una sustancia Que se utiliza Para desinfectar Y purificar El agua Hipótesis Que descarta El municipio La presencia También De combustibles El municipio También habilitó 25 puntos De abastecimiento Para los vecinos Por las próximas 48 horas En las que se mantendrá Cortado El suministro De agua Ánimo Para todos los vecinos De Puerto Octav Y tenemos algunas declaraciones Vamos a escuchar Mire No he podido lavar Nada, nada, nada Todo cochino Hay que cerrar el negocio Sé que Las aguas salen Medias Turbulentas En parte Y lo otro Que tiene malos olores Hoy día A las 10 y media De la mañana Fui informada De que el agua Estaba saliendo Con lo que no correspondía De forma inmediata Vino el jefe de obra A ver Y se encontró Que el tema Estaba En la En Todo lo que era La clorificación Del agua En una conversión Preliminar Con el jefe Del departamento De obras Él me informa Que Habría alguna alternativa Como Para poder Restablecer El suministro Que no pase Directamente Por esta fuente Bueno Son las 6 de la mañana Con 15 minutos También estás Rubio acá Leyendo los diarios Muy preocupado También Del acontecer Nacional Y también quería Mandarle unos saludos Ya lo vamos a estar Dando a las 6 15 Más adelante Después de esta nota Gonzalo Hoy es que En la región de Tarapacá Se prohibió A unos carabineros Bailar cueca Con uniformes Sí Pero ayer en la tarde Hubo novedades Respecto a esta prohibición Pasemos a revisar La siguiente nota Tempranito llegamos Hasta el alto mando De carabineros La información que teníamos Nos preocupó Un documento Dirigido a la primera zona De Tarapacá Con instrucciones claras Conforme a episodios Publicados en redes sociales Se reitera A ese mando De repartición Que se encuentra Estrictamente prohibido Bailar cueca Vistiendo de uniforme Encontrándose de servicio De guardia En turno Etcétera Lo que puede Enmarcarse Como una falta grave Se nos vino a la mente Entonces Distintos pies de cueca A lo largo y ancho De la patria Donde uniformados Desplegaron sus dotes Danzarines Llenos de gracia Y coordinación ¿Qué iría a pasar entonces Con aquellos esquinazos Ya característicos Que han repletado Las redes sociales Y se han llenado De like Y felicitaciones Y ahí está el problema No en servicio Esa era la orden Una que en las calles capitalinas Causó indignación A los compatriotas Más Porque se supone Que el uniforme Es representativo También de la patria Y el baile Y el baile Baile patrio Otra torpeza más Resulta De que la cueca Es parte De la tradición De nosotros Es parte Del 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 chilenismo Es parte De la cultura Es parte De todo Y el carainero Es parte De todos nosotros Afortunadamente La medida Se revirtió Así lo explica El mismísimo Jefe de zona De Tarapacá Tengo que señalar Que igual Tuve que ratificar Ese documento Porque nunca ha sido La intención De prohibir A los caraineros Que bailen Para estar de uniforme Al contrario No puedo estar Bailando en esta situación Con armamento Con todo el cargo fiscal O sea Como carainero Hay que sacarse El cinturón Para bailar Sí Porque puedo tener Riesgo de accidente Y afectar Hasta la vida O lesionar A una tercera persona No hay prohibición De bailar cueca En forma pública En todo el país Esa es la orden final Claro que dentro De un contexto De respeto a la comunidad Así que los zapateos Y cepillados De carabineros Y carabineras Seguirán deleitando A los chilenos Y de seguro Lo dejarán todo En la pista En las próximas Fiestas Patrias 6 de la mañana Con 17 18 minutos Ya Emprega 24 Nos ponemos en onda 18 Ya la música Lo recuerda Y vamos Con nuestros Sombreros Y sombreritos De guaso Oye Si queda una semana Nomás para el día No queda nada Ya la otra semana Vamos a estar en plena Fiesta Yo creo que el fin de semana Va a estar ya enfiestado De todas maneras Si ya hay muchas celebraciones De las empresas Revisemos el tiempo Vamos a revisar el tiempo A ver que trae este día Y los próximos Mira Para hoy se esperan 24 grados Pero la mañana está helada Si Actualmente hay 3.9 grados Así que salga abrigado Si va a salir muy temprano De su casa Eso Y vamos a ver lo que va a pasar Los próximos días Ya pensando En el fin de semana Queda tan poquito Para el fin de semana Y para el 18 Y acá está el pronóstico Extendido Para mañana viernes Mínima de 3 Y máxima de agradable 24 grados El sábado 5 Y 19 Con cielos nublados El día domingo 7 de mínima Y 17 grados de máxima Con cielo Con nociedad parcial El día lunes 4 grados la mínima Y 18 la máxima Heladas las mañanas Si Y el día martes 17 Si Mínima de 2 Y máxima De 22 grados Ahí está el tiempo Y como siempre Saludamos a quienes Se conectan A todas nuestras redes sociales Facebook También en Twitter Instagram Y ahí vamos a avisar También la gente Que está conectada En nuestro Facebook Live Hay mucha gente Desde Hawái Nuestro día Desde España Desde Brasil Así que le agradecemos A toda la gente Que también está conectada A esta hora de la mañana Nos manda muchos cariños Y nos puede ver también Desde cualquier parte Del mundo Mira Bélgica Barcelona Con Juan Carlos Bernal Soledad Elena Juan Carlos Bernal De nuevo ahí Roland de Bélgica Eso Desde todas partes Del mundo Gonzalo Se pasaron Se pasaron La gente que está conectada A esta hora A nuestro Facebook Live Le mandamos muchos cariños Y nos llegaba un saludo En Twitter de Alejandro Para su hija Josefa Que cumple 16 años Así que Un abrazo Josefa Muy feliz cumpleaños Dulces 16 Y reitero el saludo También a todas las Marías Que están donomásticos Especialmente a María Ignacia Contén María Loreto Álvarez La señora de Bélgica Una gran amiga Y también la señora De nuestro director Oliver Tag Eso ¿A quién más? Otra María La María Hermana de Gonzalo Mi hermana se llama Romina María ¿A quién? Romina María Mi hermana La hermana de la Valentina Romina María A mi señora María Ignacia Que está donomástica Y también está De cumpleaños Le mando nuevamente Un tremendo abrazo Ah perfecto Gonzalo Tenemos que cambiar de tono Nos sacamos el gorro Se cambia la música Porque nos vamos A las calles de Santiago Recordemos que Se conmemoró Un nuevo 11 de septiembre Y hubo incidentes Pero aislados Igualmente tenemos Imágenes bastante impactantes Si Toda la información La tiene a esta hora El periodista Rodrigo Pérez ¿Cómo estás Rodrigo? Muy buenos días Buenos días Rodrigo Gonzalo Valentino Un gusto saludarlos Y en paralelo A lo que fue Esta conmemoración Se registraron Una vez más Incidentes En la región metropolitana Durante el 11 Y también la madrugada De este 12 de septiembre En total Fueron 44 Las personas detenidas 6 carabineros lesionados Y un menor de edad Baleado Como parte De lo que ocurrió Durante esta madrugada Revisamos a continuación En las imágenes Comenzamos en Peñalolén Donde en ese sector Se registraron barricadas En el sector De avenida Grecia De la rotonda Hacia el oriente Donde hubo Distintos focos De manifestaciones En Grecia Con Andrés López Zárate Donde funcionarios De fuerzas especiales Trabajaron para dispersar A los protestantes Hicieron barricadas Acá los manifestantes Dispararon al aire Y también lanzaron piedras Con objetos contundentes Hacia los funcionarios Policiales Que estaban en las calles Y en Peñalolén Hubo tres carabineros Lesionados Donde recibieron Perdigones en el rostro Y también en el cuello Y todo ocurrió Luego que un vehículo De fuerzas especiales Chocara Con un poste Del alumbrado público En calle El Valle con Delta Hay incluso registros De videos Que mostraron Ese momento exacto Donde este vehículo Policial Estaba rodeado Por las llamas Por estos objetos Contundentes Que le lanzaron Y también las bombas Molotov Estos policías Fueron atacados Por desconocidos Donde en este lugar Fueron recibidos Finalmente Por estos manifestantes Que lanzaron Lanzaron Perdigones Hacia carabineros Incluso en la comuna De Peñalolén Hubo un breve corte De luz En el sector de Grecia Con tobalaba Por una quema De cables Del alumbrado público Pero volvió A los pocos minutos Después También hubo Barricadas En el sector De Río Claro Con Grecia Orlando Letelier Con Nueva Vida Distintas manifestaciones Que ocurrieron ahí En la zona Oriente De la región Metropolitana Y otro de los puntos También donde hubo Manifestaciones Fue en la comuna De La Granja Donde la mayor acción Ocurrió en las intersecciones De las calles Santo Tomás Con las parcelas Donde ahí se levantó Una barricada Incluso se atacó Se atacó a los funcionarios De fuerzas especiales De carabineros Y también del GOPE Que estaban en ese sector Dispersando a los manifestantes Quienes los estaban atacando Con elementos contundentes Y quiero invitarlos A revisar Parte del sonido ambiente Que nuestros equipos Pudieron captar En ese lugar Comandado por el periodista Joaquín Aravena De lo que fue Esta situación Ráfaga de disparos Que utilizaron Los manifestantes En medio de De los incidentes Durante esta madrugada Esta manifestación De los propios Las personas Que estaban protestando Ahí en la comuna De La Granja Fueron serios disparos Utilizaron armas También modificadas Para realizar Todos estos disparos Que también Iban en dirección Hacia la policía Que estaba apostada En ese sector De Santo Tomás Con las parcelas Manifestaciones Que terminaron También con personas Detenidas Entre ellos También menores de edad Por provocar Estos incidentes Y lanzar objetos Contundentes Hacia carabineros Que incluso Generó Que el tránsito Estuviera cortada Por varias horas En ese lugar Pero ya A medida que pasó Durante la madrugada Todo ese sector Ha vuelto a estar Durante Todo este tiempo En normalidad Y así A lo largo De otras comunas Hubo distintas Manifestaciones También en Estación Central En la Villa Francia Ocurrieron Algunos incidentes Pasadas las 21 horas Ya hubo ahí Algunos incidentes Serios En la avenida 5 de Abril Donde incluso Algunas personas Quemaron Una camioneta Y también Hubo disparos Al aire Y también Lanzaron objetos Contundentes Hacia carabineros Una situación Que también Se estuvo replicando En comunas Como Huechuraba Específicamente La Vincoia Donde hubo Barricadas Durante toda la noche También Una situación En San Bernardo En Los Morros Donde un menor De edad De 17 años Terminó herido En una mano Por disparos De perdigón Quien también Era manifestante Y esta persona Fue trasladada Hasta el hospital El Pino Pero se encuentra Fuera de riesgo Vital Sufrió una fractura De su mano Izquierda En el dedo Como parte También De los incidentes Que se registraron Allí Fueron Seis Los carabineros Lesionados Que fueron visitados Por el general Director De carabineros Mario Rosas Durante esta madrugada Y están Algunos de ellos Hospitalizados Gran parte También de ellos Son de Peñalolén Mientras que uno También estuvo Afectado Por los incidentes En la comuna De Melipilla Distintas situaciones Que ocurrieron Durante esta madrugada Que ya se espera Que en los próximos Minutos Se pueda actualizar La información total De personas detenidas Por estos incidentes Del 11 de septiembre Si Rodrigo Bueno Aunque cabe destacar Que fueron hechos Aislados Que las autoridades Han señalado Que son Es una conmemoración Más tranquila Que en otros años Relacionado a estos incidentes Igualmente Impactan las imágenes El sonido ambiente De lo que tú Nos estás entregando Hoy día Sí Bueno Rodrigo Que tengas una Buena jornada Y que nos vemos Más ratito Que estén muy bien Eso han dicho las Sí Antes Eso es lo que han dicho Las autoridades Que ha sido una jornada Más aislada Y con menos incidentes Que en los anteriores Que hace una comparación Con los últimos años Sí Rodrigo Muchas gracias Buenos días Buenos días Son las 6 de la mañana Con 26 minutos Vamos a revisar Más diarios Lo hacemos acá en el papel Y en nuestra pantalla Dice acá A la pantalla Acá a la pantalla mejor Ya Vamos acá Porque aquí está Lo que trae el diario Hoy por hoy Dice Si se toman en cuenta Estos 11 puntos La carne a la parrilla En fiestas patrias Quedará Perfecta A ver Y qué puntos trae Gonzalo Este Por ejemplo Esta publicación Dice Marinar la carne La carne Dice Vale la pena Completamente Marinar la carne Antes de ponerla En la parrilla Puesto que mejora Su sabor Esto sea El tipo de carne Que sea Cortes que no sirven Por ejemplo La posta El guachalomo Eso dice ¿Qué más? No son recomendables Para la parrilla Y el pollo ganso Por ejemplo No son recomendables Para la parrilla No es que no se vayan a cocinar Si se ponen al fuego Pero no quedan bien Dice acá Por ejemplo Hay que saber Hacer la carne Mira Voltear la carne Cuando salar Por ejemplo Dice En el instante En que hay que salar La sal Depende de la técnica De cada parrillero Para cocinar la carne Mejor tipo de carbón También dice Eso Porque también Fijarse en el carbón Que uno va a comprar Porque también depende mucho ¿Cómo va a quedar ¿Cómo va a quedar ese asado? Hoy por hoy Nos trae estos consejos Para un buen asado Y también Ah mira Y también dice Mira dice acá Entre 10 y 15 centímetros Sería la distancia perfecta Para separar la carne De las brasas ¿Vale? No tiene idea Y en 15 a 20 minutos Están listos los cortes Más delgados Preparados A la parrilla Ahí están entonces Los consejos del Hoy por hoy Para un buen asado Puede profundizar también En el diario Y hay otra publicación Que queremos destacar Gonzalo De las últimas noticias Sobre cómo aprovechar El peaje a Luca Para salir de Santiago Acá está Guía para aprovechar El peaje a mil pesos Este 18 Las rutas 68, 78 Y las 5 sur Aplicarán rebajas En el sistema Free Flow En algunos horarios Para bajar la congestión Y los horarios clave Gonzalo Es salir en la mañana Mira De 7 de la mañana A 14 horas mil pesos Ruta 68 Ruta 78 Ruta 5 sur Desde las 8 de la mañana Estamos hablando Del martes 17 Si tiene día libre Puede aprovechar De irse temprano El miércoles 18 También Desde las 7 a las 10 Así que Levantarse antes Puede ser una buena posibilidad Para ahorrar en el peaje Sí Porque también Se espera que salgan Cerca de 900 mil vehículos De la región metropolitana Durante estos próximos días De festejos Cerca de 3 millones De personas Lo harán a través De buses interurbanos Y cerca de 35 mil personas Al día Desde el aeropuerto Nos vamos a quedar Quizás como en febrero Con una ciudad Un poco más liviana Gonzalo Los que nos quedamos por acá Nos vamos a quedar por acá ¿Tú te quedas acá? Me quedo acá Tengo turno Todos nos quedamos acá Parece en el estudio Sí ¿Y Gonzalo se queda en Santiago? Aquí estoy ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Se queda acá también? Sí, sí Porque estoy ahí Con el cachorrito Muy pequeño Muy pequeño para salir Es verdad Así que bailaremos cueca Ahí con el tuto Ah, súper bien Una cueca tierna Eso De todas maneras Carla, estoy llegando Un aplauso para ella Sí, estupendo Bien, Carla ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Carla? Lindo color, Carla Sí Eres un pistacho Primaveral Soy un pistacho, sí Muy bien Es que estaba con temas ahí de ropa Ya ¿Te quedas acá? ¿Todo en orden, todo en orden? ¿Te quedas Santiago Caldo? ¿Te quedas Santiago Valdeciotto? Pero si trabajo todos los días Ya te corté Trabaja todos los días Si te de una tortura Que me pregunten No pregunté nada Oye, mucho ánimo Nos vemos nosotros Ya, ponemos más rápido Muy buen día Que les vaya bien